Hacia las 2 y 45 de la tarde del pasado domingo 25 de febrero, sobre la avenida Santander, inmediaciones a la estación de servicio Los Olivos. Sucedió un accidente de tránsito el cual dejó como saldo un adulto mayor identificado. Como Luis Francisco Ortiz González, de 75 años de edad, al lugar hicieron presencia unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil, quienes auxiliaron al adulto siendo remitido en ambulancia a la clínica Santa Cruz de la Loma para su debida atención médica. Según manifestaron algunos testigos, al parecer el adulto mayor cruzó la vía sin percatarse que en ese momento se movilizaba un vehículo en sentido San Gil Socorro, el cual arrolló al peatón. Donde un vehículo arrolló un peatón, un señor de 73 años quien sufrió fractura de tibia y peroné. El señor está estable, no hubo necesidad de remitirlo a un hospital de más alto nivel, fue atendido acá en el municipio de San Gil. Pues él va cruzando la calzada y el vehículo, pues el señor al parecer un poco distraído, pues hay dos cosas, ¿no? Tanto la persona peatón, pues la norma indica que una persona mayor de 65 años debe ser acompañada por una persona mayor de 16 años. Y por otro lado, pues el conductor también es una persona que no conoce muy bien y a veces se moviliza en alta velocidad y pues eso es materia de investigación en el momento.